el que pasa y el otro dos que está usando no invitaron yo mami acá no yo mami acá no el track, el hack tire, 3 venenos 1 2 4 5 7 8 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 12 ¡Let's get to it! Ahí hay un lado arriba ¡Vamos a sacar arriba! arriba y derecha tengo aquí el one shot aquí en la fuente la vuelta por abajo mami allá arriba un hombre sí abajo atrás ándale hasta ese perro me dio ya se les puso el cinturón ahí se la están pelando abajo me mata muerto un shot abajo arriba arriba ayuda una mata y tengo que poner el cinturón y aguanta en la manta en la manta la muerto 2 se mata al tercero estoy adentro voy al otro lado no importa dale 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 no manches van bien mal veneno vámonos salgas idiota a vos a vos a vos no 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 de mi lado si dale 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 derecha pendejo tengo dos a la derecha aguanto espéren a vos a vos a vos y вин a vos a vos m a vos a vos a vos a vos la am jim a vos cuando a vos Si yo le puse a un campeonato a un campeonato a un campeonato Uh, me matan Me matan Me matan Es el piece white shot que es el que se mueve más rápido Hey ¿Te mataban adentro o te metiste? Si, si, si ¿Qué pasó? Por afuera El está adentro Me mataron Te metiste y me dices si Pues preguntaste dos veces Dos cosas a la vez Te matan otra vez Ok, yo estoy abajo para subir Voy a subir Tiene uno para abajo Buena He 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 Ouuu, ahí se pierde ¿Puedo hacer el segundo? ¿Puedo hacer el segundo?